Amigo, está escuchando usted, en estos instantes, el sonido cuántico. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes, el sonido cuántico. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes, el sonido cuántico. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes, el sonido cuántico. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted, en estos instantes. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted. Amigo, está escuchando usted.